La reacción a todo esto, pues mira, fire, fuego, puro fuego, vamos para adelante y un excelente saque en esta tercera temporada y estoy muy contento, muy satisfecho con lo que vi, se pueden hacer ajustes, pero yo sé que se hicieron durante el tercer, cuarto capítulo y muy emocionado, muy tocado por lo que acabo de ver, muy comprometido, de verdad que estoy muy orgulloso de mis compañeros, de mis mentores, de mis maestros, los directores, ustedes, toda la gente de medios, todos, han hecho un trabajo excepcional y estoy sumamente agradecido y me siento muy fregón, me siento muy orgulloso, no sé por qué, me siento bonito, me siento muy bonito y hay que seguir haciéndolo, de verdad que es adictivo, es muy, muy adictivo. Perfecto, Rafael, muchas gracias. A ti gracias, un saludo.